La tecnología nos está alcanzando Y en un futuro las máquinas nos podrían gobernar La ficción que se vivió en Terminator y en toda su saga Puede ser realidad Sucede que hoy Estados Unidos está investigando 11 casos de accidentes en automóviles Tesla El automóvil más lujoso y más costoso del mundo Sucede que estos autos tienen un sistema de manejo automático Y sorprendentemente cuando este sistema está activado Y coincide con la comisión de un accidente cercano La computadora de Tesla detecta gente, detecta sirenas Y en lugar de alertar, disminuir la velocidad y frenar La reacción inmediata de este auto es Estrellarse contra el accidente y hacerlo más aparatoso Por esta razón, el gobierno de los Estados Unidos Está abriendo una carpeta de investigación sobre este tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!